Estefan Lorenz con el número 23, va a ir al aire, tiene tiempo, viene el cumbrio, pase completo, se da la media vuelta, sigue avanzando. Aunado a que también Reyes ha estado correcto en ese departamento, entonces segunda oportunidad y largo para el equipo de Galgos de Tijuana. Con tiempo, espacio, suelta el balazo, el pase que es completo y lo tiene el equipo de Galgos y muchísimo más van a ganar. Jorge, por fin, parece despertar la ofensiva de Tijuana. Dando la voz, cantante, haciendo una gran jugada y llevándose en las espuelas al defensivo, ahí lo tenemos. Le ganó muy bien el balón y después simplemente velocidad para cobrar. Viene nuevamente al ataque, continúa la ofensiva de Galgos, dos receptores, viene con disparo, lo toman bien, viene con el envío, pase. ¿Trol del balón o si llegó a ser fumble? La repetición. De regreso, tiene el momento anímico y le tiene que sacar renta sí o sí, acá viene el balazo, el pase que es completo. Y lo tiene el equipo de Galgos. La recepción fue de Anthony Benson, manos seguras del número tres y se va a colocar en una muy buena... Go stop y tiene ese pase completo. Están aprovechando muy bien nuevamente los... Galgos difícilmente se va a cambiar. Triates del lado derecho, Laurence en los controles, va a ir al aire, viene con el envío, pasa. Agarre todo el mundo porque el cierre sería verdaderamente de nervio absoluto. Acá vienen los Galgos con el... Había mostrado en un par de ocasiones que tiene buenas manos y aquí... Otra vez cruzando medio campo el equipo local, Triates del lado derecho. Laurence en los controles, viene el disparo, sale Rolando, busca por dónde, la va a ser personal, tiene todo el espacio. Va a tener el primero y diez y mucho más, ahí está, logra el primero y diez. Vaya jugada de Stefan Laurence. Buenos movimientos, mi estimado Ricardo. Esta gran jugada. Está mostrando cosas muy buenas, muy, muy buenas. En esta jugada muestra la versatilidad que tiene, la velocidad, porque al final del día logra sacudirse esa... Esa tecleada que estaba por realidad. Raya absoluta, primer y diez, el engaño de carrera era con Sombra y entonces busca a toda velocidad. Número 23, va a ir al aire, tiene tiempo, viene con el envío y el pase es completo. Primer, primero y diez para el equipo de Galgos. Laurence, después del engaño, viene con el envío, pase al centro y es completo. Y viene el equipo de los Galgos, Stefan Laurence viene con el engaño, encontrando a Anthony Benson. Buen movimiento, sigue con vida, sigue avanzando, gana diez. Los anteriores con Mike Garza no lo podían bloquear y justamente vemos como falla.